¿Qué traen Beto? ¿Quién está haciendo? A ver. Qué entretenido andan los niños aquí, junto con Beto. Ah, viene un pochito. ¿Tú le das comida? No, el niño. Qué curiosito. ¿No muerda Beto? No se sabe. ¿Si muerde? Si muerde, debe muerder. ¿Si muerde? ¿Se muerde? Sí. ¿Tiene nada de comida? Bueno, pues ya me tomamos otra cosa y nos vamos a dar cositas para el pelo. ¿Nos lo vamos a llevar? Niña. Vamos a comer nosotros. Por aquí, vente. Por aquí, vente. Ah, qué bonito cosito. Miren. Oye, ¿cuándo lo trajeron? No sé. Allá lo trajeron. ¿Cuándo? Allá. Allá lo trajeron. ¿Cuánto lo calculas Beto? No sé. ¿Qué tienes ahí? No me... No me... ¿Qué me? Cabalín. ¿Cómo? Cabalín. No, ¿cómo se llama cosito? A ver. ¿Qué no? No, chingadito, chingadito. Chingadito, chingadito. ¿Quién le puso su nombre? ¿Tú, niña? ¿Sí? Sí. Chingadito, chingadito, chingadito. Sí. Bueno, pues, chingadito. Ya no vamos ahí nosotros, chingadito. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Quién no tiene las vacas cordeñas? Y las gallinas. Ahí están las gallinas. Mande, enséñame las gallinas, ven, para. Niña. Aquí están las vacas cordeñas. ¿Tú no ordeñas? No, no sabes. ¿No sabes? Sí. No sé. Oye, las gallinas, enséñame. No, no, papá. ¿Dónde están las gallinas? Sí. Mancita, la mancita. ¿Mancita? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Nancy. 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 Ven, enséñame las gallinas. Ven. Aquí está la... Aquí está la... Aquí está... La chiquita menina. Mira, la queda a gusto. Parece una vaquera. Me encanta. ¿Cómo se llama la niña? Aurora. Enséñame las gallinas, ven. A ver las gallinas, miquita. ¿Dónde están las gallinas? ¿No tienen huevos? ¿No tienen huevos? ¿Quién andas comiendo ahora, Alberto? A ver las gallinas. ¿No tiene el aroma a toronja? A ver las gallinas. ¿Tienen pollitos, no? Sí. Esa es mera, madre. Vamos a verlo. ¿A ver? Oye, ¿y no tienen huevos? No. ¿Ya los quitaron? A ver. Los guajacolotes. Este y no todos estos mundos. El otro no es dos. Y el otro no es dos. Sí. Mira qué bonitos los guajacolotes. Se murió uno. Está uno muerto ahí. Ya nos vamos ahorita, pues. Luego voy a volver, ¿eh? Al otro mes vamos a volver. Bueno. Adiós, pues. Gracias por enseñarnos los animalitos de tu nana. De tu nana caudina. Claudina. Adiós, pues. Adiós, pues. Adiós, pues. Adiós, pues.